es de 12 años, pero él con eso incluso pretende rebajar muchísimo más. Obviamente se ha conversado con los familiares, con la mamá del fallecido, Carlos Herrera, de esta persona asesinada, y ella teme realmente que no se haga justicia y obviamente pide a las autoridades la mayor pena posible para este asesino, porque incluso el Ministerio Público ya ha mostrado todas las evidencias del caso, de este brutal ataque. Vamos a ir inmediatamente con el reportaje de lo que fue este asesinato y además un detalle no menor, porque el 12 de diciembre se va a debatir la sentencia de este asesino. Veamos. Luigi Peralta es el falso Coscoruna, quien en el mes de febrero atacó al joven Carlos Herrera, propinándole golpes y patadas que finalmente terminaron con su vida. Así es, el día 3 de febrero del presente año, la policía tomó conocimiento del alias con un cadáver de sexo masculino, 27 años, el cual fue totalmente identificado. En uno de los hechos se procedió a realizar labores tanto de criminalística como de pesquisas para poder identificar, uno, el cadáver, dos, los elementos o indicios que podrían haber dejado los presuntos autores, el mismo, y tres procedí con el Ministerio Público al levantamiento del mismo para llevarlo a la morgue y realizar la necorcele para establecer la causa real de la muerte. Las cámaras de vigilancia no hemos tenido acceso, hemos tenido acceso a cámaras de seguridad, que han sido proporcionadas las imágenes después de algunos días. Lo que se ve en el lugar de los hechos es la agresión de la persona que ha sido detenida contra la víctima. Han pasado 11 meses de ese asesinato y hoy la pena que recibiría Peralta es de tan solo 12 años. Al respecto, el fiscal que investiga el caso mencionó que la pena mínima para el delito de homicidio calificado contempla los 15 años de cárcel. La defensa hace referencia de que hay determinadas circunstancias que atenuarían algo más la pena final propuesta por la Fiscalía. Debemos poner en claro que, de acuerdo al criterio de determinación de pena, que es el sistema de tercios, la Fiscalía advierte que la pena concreta está dentro del límite del tercio inferior. Esto es en el extremo mínimo de la pena prevista en el ordenamiento legal para el delito de homicidio calificado, 15 años. Hacemos partido de los 15 años y por reducción del beneficio premiado, que es de un séptimo, en el caso de la contribución anticipada, esto es aceptar los cargos. Por esto diría disminuirsele dos años unerentes de penas subjetivos de los cargos. La defensa de Peralta Mora, además, estaría buscando disminuir mucho más esta pena, pero el Ministerio Público evidenció todas las pruebas de esta brutal agresión en contra de la víctima que le propinó el asesinato. Este aspecto no ha sido, digamos, aceptado por la defensa, pese a que en un primer momento había aceptado la imposición de esa comisión. En el propósito de establecer que hay algunas otras circunstancias que disminuirían algo más la pena, la defensa ha ofrecido como pruebas la pericia psiquiátrica y la necrosia médico-legal. En tanto que la Fiscalía, además de estas pruebas, ha ofrecido la visualización de todos los actos que han perenizado los hechos. Debemos recordar que este lamentable suceso ha sido perenizado a través de las cámaras de seguridad, donde se advierte que en efecto la forma cruel y salvaje, si cabe, el término en que la víctima fue agredida y finalmente se causó la muerte como consecuencia de los múltiples y reiterados golpes a la lectura del cuerpo y sustancialmente de la cabeza. Un traumatismo ciencefalopraniano, edema y hemolagia. Son tres cosas, una parte del cerebro. Aparte, en la parte de los pulmones, también tiene hemolagia en los pulmones. Tiene daño pulmonar. Y no solamente eso, también daña su páncreas. También tiene sangrado en los páncreas, ¿no? Y el criterio fiscal, con el criterio fiscal se pidió a los 15 años. Nosotros respetamos lo que el doctor ha pedido. La madre de Carlos nos cuenta que ella teme que no haya justicia para su hijo, ya que estaría alegando que Luigi Peralta sufriría de demencia y otros problemas mentales. El testigo era el doctor que hace el informe psiquiátrico. Es la doctora que ha hecho, la doctora legista que ha hecho la necropsia. Son ellos dos a los que él ha llamado como testigos, ¿no? Quiere asumir a este asesino. Quiere ponerlo para la parte que es drogadicto, que tiene enfermedades mentales, ¿no? Y también lo que estamos viendo es que quiere hacer ver que si mi hijo hubiera tenido alguna, que él ha fallecido porque, digamos, no lo encontraron oportunamente, no le brindaron la ayuda y, por lo tanto, falleció por eso, ¿no? Pero no quiere hacer ver que los golpes que le dio a este sujeto, esa golpiza brutal y tan cruel que le dio, no es la causante del fallecimiento de mi hijo, ¿no? El psiquiatra forense se ha ratificado que, en este caso, el acusado Luis Arturo Peralta es una persona que goza de la plenitud de su capacidad mental. No es un sujeto inimputable. Lo que el psiquiatra ha dado a entender es que, por los problemas de adicciones, ¿no es cierto?, tiene problemas que requieren tratamiento, pero no, la adicción a ingestas de drogas, en ningún caso, pues, hace que una persona sea declarada inimputable. Es más, esta adicción no ha sido corroborada con un examen psicológico, de manera que tan solamente se tiene la versión. Nosotros consideramos que los magistrados que están a cargo del juzgamiento van a establecer que, más allá del beneficio premial, no correspondería otorgársele o disminuir la pena final que se ha propuesto. Se espera que los magistrados que están a cargo del juzgamiento del falso Coscoruna le den la mayor pena posible y no se llegue a disminuir condena por este cruel asesinato, ya que el próximo 12 de diciembre se debatirá la sentencia para este sujeto. Los familiares solo claman por justicia. En el transcurso de la próxima semana, si mal no recuerdo, es el 12 de diciembre, estamos aún todavía en el debate de la declaración de la legista y ya se ha habido manifestar que la causa de la muerte es un traumatismo en segundo cráneo grave, y no está en debate, ojo, la responsabilidad. Ya la responsabilidad, el juicio ha sido cerrado. Tan solamente se está debatiendo la pena. Si esto es así, lo que corresponde establecer es si, aparte del beneficio premial, corresponde o no otorgársele alguna circunstancia que disminuya la pena, pero bajo ningún concepto, ser declarado el imputado. ¿Cuál sería la preocupación en todo caso que habría originado la preocupación de la mamá? La conducta del abogado, que en un primer momento aceptó la pena y posteriormente alegar que su patrocinado pues habría actuado bajo un proceso de, bajo la influencia de las drogas, ¿no? Creo que definitivamente no ha sido acredita. Él realmente no está arrepentido de nada, porque en ese caso él ya hubiera aceptado la pena con el beneficio, inclusive, que para nosotros estaba pésimo, pero es lo que manda la ley, ¿no? Y es a lo que nosotros nos está, nosotros estábamos aceptando. Así son las leyes y es lo que aceptamos nosotros. Pero vemos que no hay ningún tipo de arrepentimiento y al contrario, después de ellos mismos haber aceptado la pena, están tratándote de transversar las cosas. Entonces no hay ningún arrepentimiento, señor. No se ve. No se está basando sobre 15 años, ¿no? Como el fiscal lo pidió a un comienzo. Y él, con las pruebas, está queriendo aminorar, queriendo cambiar, queriendo hacer ver que si a mi hijo lo socorría, probablemente se hubiera salvado y por lo tanto hacerlo ver como un homicidio simple. Y como si no fuese él el culpable de todo esto, sino que las autoridades o personas que no lo socorrieron en ese momento, ¿no? Es lo que quieren hacer ver. Y para que sea algo más contundente, quieren hacer ver que el sujeto está muy cundorito y que tiene alteraciones. En lo cual se está viendo, menos mal, que no es cierto. Se está viendo que no es cierto. Entonces se está pidiendo justicia. Se está pidiendo. Que no, normalmente las autoridades agarren el toro o las astas y pongan la pena que corresponde. Bien, entendemos la preocupación de esta madre, ¿no? Que, obviamente, está ahí a tanto de todo lo que está ocurriendo porque ella teme de que no se haga justicia realmente. Y más con lo que se escucha del abogado defensor, donde quieren hacer parecer, o más bien sus argumentos son, que padecería el falso Coscoruna, este sujeto que mató y asesinó de demencia y problemas mentales. Vamos a estar atentos, obviamente, el 12 de diciembre, que se va a debatir la sentencia para justamente este falso Coscoruna de nombre del Vigiperalta. Vamos a estar atentos. Vamos a seguir paso a paso ese día, que es lo que va a ocurrir. Ojalá que realmente esos 12 años pudieran ser más. O quizá, ¿no?, la lucha ahí es de la parte de defensa de que sea aún menos de 12 años. Y eso es lo que justamente preocupa a la madre. Bueno, y en este caso, Victoria, de este muchacho que se hacía llamar el falso... Bueno, se hacía llamar el Coscoruna, en realidad. Pero nosotros le decimos que es el falso Coscoruna, porque los cusqueños no somos así, ni tenemos ese comportamiento asesino. Y en este caso, habría que ver más bien por qué está demorando tanto el caso. Porque también justicia, que no es eficiente, rápida, en el momento, no es justicia. Miren esta madre sufriendo tanto tiempo. Y claro, esto le da la oportunidad a la familia de este muchacho Luigi Peralta para que comience a reaccionar con estas intenciones de quererse zafar de una responsabilidad. Él lo mató. Él lo mató. Y ahora hacerse loco, porque eso es lo que está ocurriendo, quiere hacerse loco, el que no tenía control de la situación, no se daba cuenta de lo que hacía, para zafarse seguramente de una pena dura que le va a caer. Pero vamos a estar atentos a todo este proceso de investigación. Bueno, ya está en un proceso de juzgamiento, ya a este proceso de juzgamiento que va a tener que llegar a su fin, entendemos en las próximas semanas. Porque imagínense ahora, si ahora se piden 20, 25, hasta 30 años para algunos corruptos, uno podría decir, está bien, pero para un asesino, 10 años, 12 años, uno ya no entiende el valor muchas veces que tiene o que debe tener en la vida. Un punto fundamental, este joven, este falso poscoruna, era yudoka. Él practicaba artes marciales. O sea, las patadas que daba eran patadas letales. Y en el momento final, hay una parte donde se ve en el video, donde este joven, luego de haberlo pateado por casi tres o cuatro cuadras, de haberlo maltratado de una manera salvaje y malvada, agarra y después de haberlo pateado, jala un cartón y lo tapa. Esa es la mejor señal que sabía lo que hacía. Como diciendo, ya te maté. Más o menos lo que entiendo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con este y otros procesos, que vamos a hacerle seguimiento, por supuesto, porque acá la justicia tiene que ser eficiente. Y vean ustedes, nosotros estábamos hablando de esto, Victoria, sucedió en el mes de febrero, febrero más o menos de este año. Y nosotros en aquel momento decíamos, bueno, ya llegó el general Pantoja, va a poner fin a todas estas cosas que se están ocurriendo, porque ya estamos cansados de que ocurran y ocurran estas cosas. Pero vean lo que ha pasado el día de este fin de semana en este bulevar llamado Texecocha. Ahí, a media cuadra de la Plaza de Armas, a dos cuadras de la Municipalidad del Cusco, un joven... Gracias.